Se entregarán playeras a los 600 primeros participantes que se inscriban en la carrera y la caminata. Con una participación esperada de cerca de mil deportistas, el próximo domingo 22 de noviembre se realizará la tercera edición de la carrera Corriendo por la Medalla. La competencia, que tendrá como punto de salida y meta el campo de béisbol de la Comisaría de Chelem, es organizada por Gavino Tzeck Valle. En rueda de prensa, realizada esta tarde en el centro de Estela Maris de Progreso, el organizador, acompañado del director del IDEI, Juan Sosa Puerto, y el director de deportes del ayuntamiento, Carlos Enrique Uribe Frías, dieron a conocer los detalles de la competencia. Bueno, la carrera se llevará a cabo el domingo 22 de noviembre a las 7 de la mañana en Chelem, Puerto. La carrera saldrá de lo que viene siendo el campo de béisbol en la Comisaría de Chelem. La distancia de la carrera se correrá 14 kilómetros y la caminata será de 5 kilómetros. Habrán diversas categorías en la rama varonil y femenil. La carrera libre tendrá en primer lugar mil pesos, segundo lugar 700, tercer lugar 500. Y así lo tenemos con la carrera libre, su máster, máster, veteranos y veterano plus. La carrera para la gente de la comisaría, porque viene siendo el primer chelemero en llegar a la meta, y la primera chelemera tendrá un premio de 500 pesos. Nos sumamos nosotros como gobierno de Estado a través del Instituto del Deporte a este domingo 22 de noviembre a las 7 de la mañana. Se ha comentado muy claramente la convocatoria de 14 kilómetros. El equipo de la carrera está preparado para garantizar la seguridad de los participantes, tal como lo comentó Mario Ojeda, director médico del evento, en una entrevista con ProgresoHoy.com. Consideramos que el apoyo para lo que es el corredor, pues es, primero, que cuente con una ambulancia. Una ambulancia, en el caso de nosotros, vamos a contar con dos ambulancias. La de la Armada de México, que es la ambulancia del sector naval. Además de esto, contamos con la ambulancia de la Cruz Roja. La vamos a poner en un punto intermedio y la otra en la meta y salida. El otro aspecto médico que vamos a cubrir, pues es que haya un médico en una motocicleta que vaya atravesando a los corredores, que vaya el trayecto, lo vaya cubriendo. La carrera contará con la categoría para mayores, quienes recibirán premios monetarios, y con una categoría para menores, quienes recibirán premios entre los que se encuentran tablas, bicicletas y material escolar. La luna, pues tenemos pruebas para los niños de 6-7 años, que es una carrera de 100 metros. Para los chicos de 8-9 años, tenemos una carrera de 300 metros. Y para los de 10 a 12 años, tenemos una carrera de kilómetro. El costo de inscripción para la carrera infantil es de 60 pesos, el cual nos da derecho a la playera. En esta tercera edición, como ya es costumbre, los corredores podrán participar en una rifa de artículos electrodomésticos. Además, lo recaudado servirá para financiar becas de transporte para estudiantes de bachillerato. Las becas son de transporte, hemos consensado, hemos dictado que hay muchachos y muchachas que por falta de pasajes no pueden a veces continuar con sus estudios, tienen trocar su superación académica. Con imágenes de Oscar Pérez, informa para progresohoy.com, Daniel Hernández.